¡Alegría! Buenas noches, bienvenidos El barco musical de los Piratas del Bolero Y vamos a hacer una bohemia de poca, mi querido compadre Ricardo Caballero Así como dices, compadre, acompañado siempre de la gran Rosy Arango Gracias, gracias, que nos espera Hoy será una bohemia inolvidable ¿Y qué podemos decir de Rodrigo Cuevas, que está con nosotros? Feliz de estar aquí esta noche con ustedes para cantar y ponernos felices ¿Listo con tus sorpresas? Claro, con muchas sorpresas, muchas sorpresas Y ahorita les voy a decir quién está de invitado porque estamos de manteles largos Aparte canta de poca Una mañana Una mañana linda Como una flor Al sol le mostrará Ay, 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 los piratas ¿Qué cosa más hermosa? Esos piratas Los piratas del bolero Los piratas del jazz Los piratas de las rancheras De las cumbias Los piratas de nuestro corazón ¡Venga! Oh, 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 oh Ahí nomás Vamos a hacer todos esto, eh A ritmo de bohemia Dice Se van a cantar Linda será Cuando me digas creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol Será una mañana Una mañana linda Mi corazón Como una flor Al sol se mostrará Al sol se mostrará A ti se entregará A ti se entregará ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Maestro Prieto hizo la adaptación Esta canción en español Del maestro Claire Fisher Pero está mejor tocada por los maestros Mira nomás No, 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 no Qué delicia Y ahorita va a venir No, y te voy a contar la historia De los piratas Porque salió Yo quiero saber todo Pero Pero como para cuándo No prometan Ahorita no Tenemos una invitada Exacto Pero yo quiero presentarlo A ver, por favor Yo quiero presentarlo Porque es amigo mío Hace mucho tiempo Es una persona Que yo quiero muchísimo Que aparte de tener Una voz privilegiada Tiene un corazón Que llena este lugar Y más Tuve el privilegio De trabajar con él En teatro Y aparte somos muy buenos amigos De esos de que salen A las 3 de la mañana Para pedirse consejos Y ahí estamos Lo invité De una me dijo que sí Y está aquí con nosotros Híjole Y quiero dar gracias Gracias amigo Por estar aquí El talentoso Y aparte Eres Muy buena persona Y aparte Eso no puedo dejar Gracias por estar aquí Adrián Gracias Bienvenido Gracias La verdad es que Tengo que Tengo que Decirles que Estaba un poco nervioso Para mí de verdad Es este Muy Emocionante Estar a un lado De una institución Como lo eres tú Carlos De verdad Digo Llevamos muchos años En el medio Pero Siempre El compromiso De estar sentado A un lado De una persona Como tú De verdad Es enorme Y cuando me dijo Rodrigo Me emocioné muchísimo De verdad Me emocioné muchísimo Y este Y estoy feliz Estoy feliz Pero si estabas nerviosito Pues relájate Adrián Estaba Estaba No voy a decir cómo Porque Aquí se puede decir Ay aquí no hay censura Estaba cagado Pero sí Poquito Poquito Sí Poquito Sí Porque está su mamá Eso No 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 Pues a gozar Porque de eso se trata De que esta noche Nos permitas Compartirle al mundo Ese gran talento Ese carisma Y esa voz extraordinaria Que realmente Muy pocos Han tenido oportunidad De gozarte Esta noche Es el momento Donde vamos todos A estar enamorándonos De tu talento Y qué dicha tenerte aquí Muchas gracias Gracias a todos Por invitarme Yo también le hablo A mi compadre A las 3 de la mañana Pero me manda buzón Pero no me contesta Es que Empiezo Otro día Qué bojete Oye Este Adrián Bienvenido hermano Muchas gracias Yo La neta Me declaraba fan De enamorándonos De ventaneando El otro no El otro Oye no De enamorándonos Porque aparte Tu compañera Que es buena amiga Es un ángel La conozco hace muchísimo tiempo De Tototlán Jalisco Bueno dicen que era De Tototlán Jalisco Pero ella lo niega Es de los altos De Jalisco De los altos de Jalisco A mí él es de Jalisco Si te interesa ver De Guadalajara Ah muy bien Se ven mis ojos No no Sí porque uno le baila Y al otro le zangüeletea Pero yo te veía muy serio Ahí bueno Pero como que Aparentas más edad No 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 Sí tengo Tengo mucha más edad De la que No digas mucha más edad Porque somos de la edad O entonces somos jóvenes ¿Cuántos más tienes? No 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 Ahora dices 82 nací Tuve uno en el 81 No En el 80 Ah Entonces está mal Está mal su onda ahí Del internet Sí Es que le pasé una lana A Google Para que Me bajara un poquito Muy bien Pues ya les gané Yo soy del 6-3 Así que mira Y mira Y todavía más Como que más Que ya se vacunaron Por cierto Puro chamaco Puro modelo reciente Tú sabes que yo Al principio de mi carrera Perdón que haga esto rápido Yo En lugar de ponerme Carlos Cuevas Me pusieron en CBS Que ahora es Sony Carlos Cue Ajá Porque le quitaban el VAS Porque no querían Que me llamara Para olvidar a Cuevas ¿Por qué eres Cue? Es que Es que Yo te voy a contar Una más interesante Que no eres Cue Yo en realidad Soy Cuevas ¡Vámonos! ¡Carajo! Sí se parecen Sí se parecen Esa no se la sabe Esa no se la sabe Como dos gotas de agua El color El color de la teso Oye Por favor Sí Lo que pasa es que Es una larga historia Pero no utilizo El apellido Y a ti nada más ¿Y quién te sugirió Que fuera Cue? Pues la anda Cuando aparecieron 25 Adrianes Cuevas Y cosas así Me dijeron Pues te lo tienes que Todos mis hijos Tiene onda Tiene personalidad Y va muy bien contigo ¿Sabes qué? Para mí fue muy importante Porque en realidad Cuevas no es mi apellido biológico Entonces creo que El poder construir Una personalidad propia El poder ser yo Independientemente De lo que viniera Detrás de mí De una paternidad Era comenzar una historia Era comenzar una historia propia De construir un castillo mío Mira yo estoy viendo A Adrián Maestro Y de veras Si se parecen Te digo Sí, sí ¿No será usted mi papá? Sí, a lo mejor En una de esas En una de esas Lo que se viene a enterar Aquí en la Ciudad de México Mi papá también Tuvo muchos hijos aquí Solo te bastó Pasarte a internet Dos, tres Tres programas Para empezar a decir Esas verdades Sí Qué fuertes Declaraciones Rápidamente Me voy un día A un evento del PRI Y era la secretaria general La presidenta del PRI Era Irma Cue de Duarte Entonces yo llevo Yo ni siquiera ganaba el otro Me llevaron de arrimado ahí Iban a ganar las estrellas Angélica María Etcétera, etcétera Y llegamos a No me acuerdo si a Pedras Negras Y por todo llegaron En un autobús Y por mí llegaron Un Mercedes Benz Vamos Ah chivo Es para usted señor Y todos los demás Te vayan así como Mira por qué Y yo iba con Marta Con mi señora Y resulta que Pues ya nos llevaron Al hotel Y nos ofrezca Va a estar 24 horas Aquí el chofer Pues nos llevaban Y fui Para cruzar al otro lado Para comprar Pues nos llevamos ni lana Entonces pues nos cruzamos Nomás para saber Qué onda Y ya regresamos Con un par de calcetines En serio Ya llegamos ahí Ya cantamos Y no sé qué Puro privilegio Y ya cuando llegamos A la casa Del gobernador Perdón Del presidente municipal Nos empieza a preguntar A todos Pues a Angélica María Oye ¿Y tú por qué eres Cue? No Soy Cuevas Así me pasó lo mismo ¿Cómo Cuevas? Sí, sí Tal, tal, tal Ah bueno Al otro día Me mandaron en el camión La secretaria El señor se va en taxi Después de eso Dijeron No, ni en taxi En el camión Así pasó Así pasó Fíjate nada más Sí Eres Cuevas Pero no es nada de Ah no Oye ¿Por qué no nos cantas La primera Para que te vayas así Soltando Para que me vayas soltando Pero un tequilita Un mezcalito Para que te Ah Otra vez mezcal Hoy también Dulce demencia Que es una delicia Suavecito Dale Pero poquito Agua de las verdes matas Tú me miras Digo tú me tomas Tú me matas Con lo que quieras Sí, lo que tú quieras Cantar aquí Pues este Pues secreto de amor Que está más Ándale Sí, le va muy bien a esto De la dulce demencia Me paso un caballito Pero ya podemos bailar Me paso uno para Claro, claro Mira aquí está este Maestro mezcalito Te voy a cambiar el nombre Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien Merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames Como te llames Para mí tú eres La gloria Secreto Eres secreto de amor Eres secreto Eres secreto Eres secreto Eres secreto De amor Delante de la gente No me mames No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Quedalón Quedalón Eres secreto Eres secreto Eres secreto De amor Y puedo cambiarte El nombre Pero no cambio La historia Te llames Como te llames Para mí tú eres Para mí tú eres La gloria Eres secreto Eres secreto Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Eres secreto De amor Eres secreto Eres secreto Es más de confianza, digamos Oye, pero tú estudiaste canto Salud, salud No, o sea La experiencia yo creo que me ha Pues cantas muy bien, muchas gracias Aparte que canta altísimo, ¿no? Oye, pero además de todo ahora entiendo Por qué le hacían travesuras los de Mercurio ¿Por qué ellos no cantaban? No lo dije yo, ¿eh? A ver, cuéntanos, cuéntanos Lo pensé, pero no lo dije ¿Qué le hacían los de Mercurio? Es que él estuvo en Mercurio Queremos saber esas historias Y por ahí yo supe Y ahora entiendo por qué Que de pronto le apagaban el micrófono Y no le decían O le enseñaban rutinillas ahí que no eran Para pues obviamente dejarlo en evidencia Pero siempre sabía librarse Siempre ha sido muy malo para bailar Es uno de los talentos que la verdad Pero es que canta chulo Diosito dijo, pues Como que chavo ya, ¿no? Y cuando estábamos en los conciertos Sí había quien era como de Ven, ven, ven Nomás para que vean En dos segundos que yo me perdiera la coreografía Me perdía, pero de todo el concierto Yo ya Cinco, seis, siete, ocho Ya, olvídalo ¿Y si te lo hacían en mala onda? ¿Pero quiénes estaban en Mercurio? ¿Quiénes estaban? Ya, no te acuerdo Nombres, nombres, nombres Rodrigo Cieres estaba Rodrigo Cieres Que es un gran amigo mío No te acuerdas Es que lo digo porque él me quitó mi lugar ¿Tú estabas en Mercurio? Yo, Rodrigo y yo éramos como competencia Siempre estábamos en el mismo casting ¿En serio? Saludos, Rodrigo Ojalá que nos estén Pero hoy me cae muy bien No era su culpa No era su culpa No era su culpa Mercurio Sí, como no Fue Magneto y después Mercurio Exacto Así es Es lo que quería hacer Oye, pero de verdad Qué impresión y qué grato es Encontrar una cajita de verdad De sorpresas Donde, bueno Tú puedes gustar de verlo en la pantalla Y dices, oye, canta Y canta bien Padrísimo ¿Qué te gusta más? Actuar, conducir o cantar La música La música por mucho Es como mi must La verdad es que yo empecé mi carrera Pensando en dedicarme Solo a la música Pero soy ferviente Creyente del universo Y de los caminos Que la vida te va dictaminando Y la música Me fue llevando De pronto a la actuación Y de la actuación A la conducción Y creo que para mí Ha sido bien interesante El poder abarcar Todos estos núcleos Y poder vivir Todas estas experiencias Que me han enriquecido A mí como artista Porque al final El subirse a un escenario No es nada más cantar bonito Es poder separar en un escenario Es poder construirse Como artista En muchos sentidos Y el poder estar frente a una cámara El saber desenvolverte en una cámara El estar detrás de un foro El saber actuar El saber conducir Creo que todo eso Te dan herramientas Para complementarte Como artista Creo yo Lo haces muy bien Muchas gracias No sé si observaron Ahorita Los que están de allá en casita Estaba apasionado O sea, vibraba O sea, temblaba aquí Entonces yo creo que Esa es como esa necesidad Ahora queremos que vibre esto Vibre exactamente Por favor Haciendo de vibrar Cántanos, por favor Cállanos vibrar, por favor, Rosy ¿Sí? ¿Ya? Maestros Piraténme en corazón Piraténme en corazón Venga Una hermosa canción Los acá Es que lo vi muy entrado Como Luigi Saludos a Luigi A los académicos De Ocotlán, Jalisco Grandes músicos también Recuerdo Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Hoy es la canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Amor a más Alma, alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti ¡Venga! ¡Venga! Con todo mi amor Con mucho sentimiento Y me estás oyendo Recuerdo Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Hoy es la canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Amor, amor Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto Junto a ti Sí, señor Sí, señor ¿Te quieres decir esta canción? Ay, maestro Esta canción No, es de un compositor Que no es mexicano Es una canción extranjera Arraigada en México Ahorita lo voy a decir Permítame, maestro Oye, Rosy En lo que te permito Mira qué platillos nos mandó Manjar Manjar de Coyoacán Ahí tenemos Mira todo lo que es la variedad Compadre Pero es que ahí viene nuestra chef Mira Va a pasar eso ¡Lore, lore, lore! Guapa Que nos explique la misma Ahí está Nuestra querida chef Oye, es que esas cosas tan ricas Hola, hola, hola Hola chef Qué guapa te ves hoy Siempre está guapa Hoy más que nunca Por favor, oye, lore ¿Qué nos trajiste ahora? Ah, mira Estos son unos montaditos De salmón ahumado Con queso Philadelphia Y alcaparra Calma Serenos, morenos En este platillo Es una milanesa de trigo Con ensalada Algo veganita Vegano, vegano Para los veganos Yo soy veganita Así es, para Rosy Tiene fritura de espinaca Ay, qué rico Y de aquel lado Tenemos unos burritos Pido Eso es lo mío No les digas así, Che No les digas así Son de familia Son la casa Así es Son burritos de pollo Con chipotle Con salsa de chipotle Y queso Y de aquel lado Tenemos un carpaccio De betabel Qué rico El vegetal Qué bueno que están de este lado No sé si nos conoces Pero eso es muy yo Todo acá se quedó acá Y todo allá se quedó ahí Ok, perfecto No, mire, si gusta Le cambiamos este para acá Y este para acá ya quedó Este te lo hicieron a ti Que no pasa nada, eh Aquí nosotros con el salmoncito Nos Yo aguanto Este, ¿dónde queda el manjar de Coyoacán? ¿Dónde está? Está en Avenida México 215 Coyoacán Avenida México 215 Así es, Coyoacán Frente a los viveros de Coyoacán Es rico Además el mar es maravilloso Sí, es una cuchilla Estamos justo entre tres calles Matamoros Madrid Y Bruselas Ahí está Es fácil de llegar Ya saben cómo llegar No hay pretextos Busquen el manjar En sus redes Y aparte vayan a comer ahí Si su marido no la lleva a las uropas Váyase al manjar Que ahí está de manera internacional Aparte se come delicioso Mole, poblano Una sopa de fideos Que hacen Ay, papá Qué rico Gracias, mi chef Muchas gracias Gracias, Lore, Lore, Lore Lo vamos a disfrutar Este manjar Gracias Gracias por esto A ver, pues a ver Pruébenlo primero Porque estamos echando flores Oiga ¿Qué quieres? ¿Un burrito? A ver, Dios Ay, sí, sí, le invitas ¿Verdad? Y a mí no me invitan No, ya, ya, Ricardo Déjeme ya ¿Tú nos peleaste primero? ¿Qué necesitas? ¿Tú nos peleaste primero? ¿Tú nos peleaste primero? Tú nos peleaste primero Gracias Oye, felicidades a la producción Qué bonitos soportes Así me decía Así me decía En la escuela El burro Y siempre se acaba Digo, no sé por qué Oye Voy a atravesar A mí no me ofreció de estos Pero me vale Pues lo que querías allá nomás Pues él quería Quería carpaccio Vamos a probar el salmoncito Mira, maestro Ya te tengo aquí la información A ver, ¿cómo se llama? El dato ya está Adrián Flores Albán Es una canción Peruano Exacto Ay, maestro Tenía que hacer Tenía que dejarme en mal Si ya lo sabía ¿Para qué me deje en mal? Exacto ¿Por qué me ponía a buscar? ¿Para qué me haces sacar a Google? A ver, mi tío Google Ocharos Mía de Esperoni Cortázar, ¿no? ¿Qué importa a la gente así? Ay, sí, maestro Para tu jefa, Martita Que está allá Que además te admira mucho Muchas gracias Que es de mis tiempos Bueno, soy más viejo Cuando le dije que podía venir No me creía Me dice, ¿en serio? Y yo, sí ¿Pero en serio, en serio? ¿O me estás bromeando? Yo, sí, sí, sí Sí me puedes acompañar Bienvenida, Martita Muchas gracias Para todas las personas Arriba de De quien se deje, maestro De quien se deje Exacto Salud En casita, salud Salud, salud Aprovecho Oye, esto apenas está empezando Y ya Calmados, muchachos Vamos a A recordar esto hermosísimo Seguramente la sabes, Adrián Por supuesto que sí Que dicha es tenerte así Mi cielo Sintiendo tu corazón Latir Bebiendo con ansiedad Tu aliento Quemándome en tu mirada Bebri Hay gente Que de dolor Se muere Celosa Por carecer Por carecer De amor ¿Qué importa La gente así? Si Dios Te ha traído A mí Que sea La voluntad De Dios Puro corazón Que te la sabes Que vale cantar Vamos cantando a todos Te la sabes compadre Si Nomás la cantamos Como 500 veces Nada más Como 500 Dos A ver Adrián Hay gente que de dolor Hay gente Que de dolor Se muere Celosa Por carecer De amor Que importa La gente así Si Dios Te ha traído A mí Que sea La voluntad De Dios De Dios Bonito Todas te sabes Pues me las invento un poquito Sí Mira seguro te vas a ver Esta también Vamos a que sigas A ver Vente maestro Música Música Venga venga Que viva la música Maestrazo Canta una buena Por favor Es para que cante Mi querido Adrián Fíjate Ah ya Ya tan rápido Oye pero Roca También quiere cantar Y también es Cuevas Roca no Es que está toda la familia Es que Exacto Y mis hijos Nos juntamos Toda la familia Chiste es que no dejes de cantar Ok La puerta La puerta se cerró detrás de ti Y se fue mi amor Y creyendo que podría convencer A tu alma A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar La pena que nos dio La misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había mi corazón Por ti Échale maestro bonito Y si en casa la quieren cantar Y no se la saben Búsquela rapidito En el teléfono Y cántela con nosotros Todo se vale La poemia Todo se vale Salud Salud allá en casa Oye porque seguramente están A lo mejor en su camita Tomando un tequilita Que maravilla maestro O están en el carro Escuchando Pero es que no supiste soportar La pena que nos dio La misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por ti Por ti Por ti Por ti Oye Que rico ¿Tú sabes la historia de esa canción? A ver cuéntela maestra Me la contó el mismo compositor Que es Luis Demetrio Yo todavía no sé si creerte Después de tantos años No, no Luis Demetrio me lo contó en corto aquí Yo fui muy amigo de Luis Demetrio Yo cantaba con él No hombre Que canción Un lugar que se llamaba La escena Yo cantaba primero Y después ya Me gustaba quedarme a escuchar Cantar Pero fíjate que Él me contaba Que esa canción La escribió En un Sanborns Que ojalá nos patrocine Saludos Estaba en la barra Del Sanborns Y pidió A la mesera ¿Qué quiere desayunar? Huevos con jamón Jugo de naranja Y café Entonces ya Dice que se metió la chava Por las puertas abatibles Y nunca más apareció Y como se tardó tanto Empezó a escribir Eso La puerta se cerró Y nunca más volviste a aparecer En serio ¿A poco no está difícil De creer la historia? Me acabo la ilusión Así que va la ilusión Todo el romanticismo Se acaba de ir En un plazo De huevos revueltos Juan mami please Juan mami please No, no, no Está bonito Pregúntale a Betty Tracoris Que es su hija Luis Demetrio Me lo contó de veras Y así fue Es que realmente De cosas muy simples Es la maravilla De los compositores Que recrean cosas extraordinarias Total, cada quien piensa Y escucha lo que quiere escuchar Yo oía esa canción Decía Lo abandonaron El amor de su vida Y vuelo a medir Fueron unos huevos Fueron unos huevos Fueron unos huevos Que no le llevaron al señor Que no llegaron Yo creo que definitivamente Esa es la magia de la música Y eso es la magia De los grandes compositores Que puedan permitir Que cada una de las personas Pueda hacer su propia interpretación Y que cada quien pueda construir Su castillo Y su historia de todo Los compositores mexicanos Soy muy malo Para los nombres De los compositores A ver, alguno Debes de tener Este, Juan Gabriel Me parece que era Perfecto ¿Qué más? Ya, pues se fue al grande Es que creo que es uno de los compositores Que lograba tocar Lo más profundo De cada una de las almas Y permitía justamente eso Que cada quien interpretara Y pudiera hacer su interpretación De cada una de las canciones Y que pudiera desgarrarse Con cada una de las canciones A su manera A su estilo Y con su propia historia De pronto De pronto a veces Hay compositores Que son demasiado pretenciosos Y te imponen una historia Y creo que Cuando uno se permite Abrir el horizonte A que la gente Divague contigo Es mucho más lindo Y qué maravilla Juan Gabriel La música de Juan Gabriel Va, ándale, cántense una maestra Juan Gabriel Una de Juan Gabriel Él quería aparentar Con mi familia Pero no lo dejé Hoy me he despertado Esa sale muy bonita Compadre Sí, sí, cánten Con mucha tristeza ¿Qué tono es? Ya ni me acuerdo ¿Qué canción es? ¿Es en la? Venga, venga, venga Es que Déjame decirle Que Carlitos Fuentes Trabajó con Juan Gabriel En los últimos días de su vida ¿En serio? No, años, ¿no? ¡Guau! ¡Años! No, está altísima Esa es la menor, maestro No, está Ah, ya la bajó, maestro Hoy me he despertado Con mucha tristeza Ahora sí Sabiendo que mañana Eso Hoy te vas tembí A ver, nos quieres sabotear Nos quieres sabotear Nos quieres sabotear Los piratas hoy Pensando en lo nuestro ¿Quién te mandó a sabotearnos? Me pasé la noche Me pasé la noche Casi sin dormir Ahora sí se van a cantar Todo el mundo Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que quizás no volverás Que muy triste soy y serás Mis mañanas Mis mañanas Si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Ya lo sé Mi amor Que te vas tembás Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Que te vas tembás Que te vas tembás Se ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós 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 amor No discutamos Porque después De la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente Que Ya no te amo Venga, besos Yo te pedí perdón Y no me quieres Perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar Que yo la quiera Es más La amo No me preguntes Que cuando comenzó este amor Porque por Dios Por Dios Que no me acuerdo Tan solo sé que la encontré Y que de Él me enamoré Y hoy la quiero Es más La amo No discutamos Tienes razón Tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente Que Ya no Ya no Te amo Que belleza De Gran Juan Gabriel Que va Bonito Seguramente en casa están disfrutando Y en medio de tantas canciones bonitas Yo quiero hoy agradecer Porque estas maravillosas Esas flores preciosas Que están engalanando esta noche Son de la florería Verde Limón En la calle Durango En la colonia Roma Tienen de verdad unos diseños maravillosos Verde Limón Síganlo en sus redes Así los encuentran en Instagram Miren nada más Qué bonitas flores Siempre es un buen pretexto Para tener flores en la casa Oiga sí Nos alegra el día Que no muera la bonita costumbre Y regalarlas Nunca Oye hablando de alegría Yo ya lloré Porque aparte de esas canciones Me pegan Me dan profundo Me pegan Pero quiero poner un poquito de ambiente A ver Les quiero poner el primer juego de la noche Venga No, no, no ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo Yo estoy de acuerdo ¿Qué traes ahí? Ojalá no sorprendas así Claro ¡Sorpréndeme! Como siempre Ay Dios mío No me digas que me voy a volver a sentir en Garibaldi A ver Vamos Ah, jalabar A ver Sí, sí Un jueguito Que no conocen Este jueguito no lo conocen No lo conocen ¿Es nuevo? Es nuevo Venga Estamos muy preparados Y muy versátiles Es una opción impresionante Va a llegar luego Roca con ese de las bolitas Pero es musical Verdad Los vasitos Los vasitos Aquí todo lo que sucede es musical Maestro Muchas gracias Bueno, porque mira Estamos Inquietándonos Vamos a poner a prueba Nuestra sabiduría en cuanto a las canciones Y a cómo la vamos a cantar Nos va mal en eso siempre La versatilidad Exactamente Como le llaman Como le dicen En uno de los bowls Hay títulos de canciones Sí Y en el otro hay un ritmo Entonces si de repente nos tocas y nos dejan Pero de repente en salsa Hay que cantarla en salsa ¡Ándale! A ver Los muchachos están haciendo una cara así de que ¡Qué bueno que ensayaron! Ahí en la salsa Dice Eso no estaba en el presupuesto Si no hay presupuesto Los que se asustaron fueron los piaditas ¿A quién se le ocurrió esa? No te puedo decir por respeto Pero que salga como salga Y que la pasemos rico Su nombre es Andy ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Primero Yo mera Perfecto Así me gusta Yo mera Perfecto Sacamos un papelito de este lado A ver si no llora la niña Vamos a ver qué dice Y si no se la sabe ¿Qué pierde? Tú, tú, tú No, cálmate Cálmate Sereno ¿Dónde crees que estás hermano? Es de prendas Es de prendas O sea pop Pop Perfecto Pop Vamos a dejarlo aquí La canción que vamos a cantar Que vas a cantar es Ojalá le salga algo de bad Venga, venga, venga ¿Cuál, cuál, cuál? De Bad Bunny que le salga algo Bésame mucho pop Bésame mucho pop A ver maestros A ver maestros Y agarren ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Bueno, eso sea Puede ser como catacumbas Bésame mucho No Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Bueno, sonó medio a Tum, tarum, tum, 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 tum Esta no dice nada Esta no dice nada Está en blanco El papelito ¿Qué dice? 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 No, no, hay que enseñarlo a la cámara Hay que enseñarlo para que vea la gente ¿Es en serio, Rodrigo? Sí, es muy en serio Muy en serio Rap, rap Con lo cuadrado que soy ¿Verdad? No me digas, amigo No bailes Es como un reggaetoncito Mira ¿Cuál? ¿Cuál? O sea, es que Rap y de Luis Miguel ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? El rapado No culpes a la noche Ok, ok Está padre Venga, venga Venga Bueno, ¿y cómo conseguiría esto? Sí, exacto Un reggaetoncito así Una gorrita para atrás Sí Es que no sé ni cómo empezar ¿Qué podrías decir? No sé qué está pasando No sé qué voy a hacer Algo así A ver, venga, venga Ayúdame, ayúdame No sé qué está pasando No sé qué voy a hacer Es que ni siquiera me sé la canción No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la vida La manita ¿Será que no vea? ¿Será que no vea? No sé lo que no vea Creo que con esto ya fue Sufínza ridículo Oye, buenísimo Pero yo quiero ver al rey del bolero rapear ¿No se puede hacer trampa Y que se eviten a decir la fea? No, perdón A mí no me tocó eso Por favor, güey Oye, no No, no Soy persona decente, por favor Ya mi cabello no hace ganas Si le toca un bolero lo tiramos a la basura eso Sí, por favor Un bolero No, no No, no No sé cuál sea esa canción Pero ¿Qué dice? ¿Qué dice? Adiós le pido Adiós le pido ¿Cuál es eso? Adiós le pido Adiós le pido Que si te muero No puedo usar otra no No, no La que es Disco Disco ¿Cuál es esa canción? Que si me muero sea de amor Y si me enamoro Si me enamoro sea de vos Adiós le pido Adiós le pido Adiós le pido Adiós le pido El castigo es un shot Venga Oye tío Pero ahí ya no hay mezcal Él solito se pone los castigos Bueno Acá 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 Perfecto Ahora vas tú Yo te voy a hacer Yo te voy a Perfecto Andale Roca Bueno Ahora sí Sí porque nos pone a jugar No hace nada Me gusta salsa Salsa Ah Muy buena Salsa Pero enséñelo acá Enséñelo a la cámara No se vale Que hayas marcado los papelitos Rodrigo Les sale todo bien Enséñelo a la cámara Para que vea la gente Salsa ¿Qué salió ahí? Salsita Salsa Picante te va a salir No, no, esa no cuenta Porque está resana Es que yo se le eché ¿Qué pasó con el organizador? Me quiere meter la pata Como en Mercurio Yo la mercuria No volveré Eso Andale Andale A ver Esto está más difícil Para ustedes Que para los cantantes Sí, sí Pero una clave ahí bonita Es el corito, ¿no? ¿O qué? Sale ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga! ¿Quieres bailar? Rosy, Rosy ya te la bailamos Vamos a bailar Como quieras que sea No volveré Te lo juro por Dios Que me mira Eso No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ¡Echo, Rosy! ¡Echo, Rosy! ¡Azúcar! ¡Echo, Rosy! ¡Para el invitado! ¡Esto! ¡Se acabó! ¡Sí! Muy bien, muy bien No, no, qué bonito lo bonito La salsa es la salsa Te felicito Muy bonito ¿Ya ves qué bonito es lo bonito? Chicas que están del otro lado no mueran Pero baile Salsa con el invitado A ver Y Adrián también que dice que no baila Intentamos, intentamos Muy bien, muy bien Pues salud Salud a todos Salud Salud por esta noche Porque como decía Juan Gabriel ¿Cómo era? Cuando nos vaya mal Nos vaya como esta noche Perfecto Yo estoy de acuerdo Yo también De todos estoy de acuerdo ¿Qué otra canción nos quieres cantar, Adrián, esta noche? ¿Qué tienes ganas de cantarnos? Cántanos Aquí ya se le acabó Aquí, Adrián Pues mira Vamos al pop Lo que quieras Por si nos ve gente más Por si nos ve gente sí nos ve No, no, no No se hace así Más joven Más Claro No, no Acuérdate del decreto Soy joven, fuerte Soy joven Me lo tienes que anotar, por favor Porque lo voy a empezar a hacer a partir de hoy Este ¿Sí? Fuego Ajá Vámonos Ya regresamos a la llora ¿De Ricky Martin? Oh, pues sí De Ricky Martin Ah, de Ricky Martin Usted está tocando a Montanero No, yo decía Pues ese no es el intro de fuego Pero saben que es lo mejor que no se nos rajó el artista No, no, no Fuego, fuego Fuego primero Dejamos la que la calabaceamos para el final La que no, esa te sale increíble Son los piratas ahora del pop Muchas gracias Los piratas del pop Los piratas del hueso Del brócoli Porque ya son veganos Sí Hoy Antes de que empiece a amanecer Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía Ha sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Nieve de día Luego te levantas y te vas Maestro No me pierdas maestro Luego te levantas y te vas Él te está esperando Él te está esperando Como siempre Luz es tu sonrisa más normal Blanca pero fría Como nieve Como nieve Tu loca manía Ha sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Fuego de noche Nieve de día Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Como un huracán Rabioso y febril Canta pasión Canta osadí Fuego de noche Fuego de noche Fuego de noche Noche a noche Noche a noche En blanco Sin dormir Ardo entre los plegues De mi cama Sé que estás a punto De venir Pero solo viene La mañana Tu loca manía Has sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Fuego de noche Mieve de día Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y febril Tanta pasión Tanta osadí Tanta osadí Tanta osadí Tanta osadí Y la va a ver Y la va a ver en manicomio Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte ¿Dónde hemos estado Y la va a ver en manicomio? Fernando Zeta abandonado Fernando Zeta abandonado Fernando Zeta abandonado Y la va a ver en manicomio Tanta osadí Y me muero por volver Venga Y volver 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 A tus brazos Y la va a ver en manicomio 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Venga, dale cantar Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde esté Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Yo sí volvía, eh Yo sí volvía Yo sí volvía Esas canciones son de las que dan ser Yo sí volvía De la mala Oye, no sé por qué no te crees Yo tengo una petición A ver, venga, venga Hay una canción que yo sé que tú cantas Y que evidentemente la cantas maravilloso Y es una canción que fue la primer canción que yo empecé a intentar cantar Y que la cantaba con mi madre Y de verdad me sentiría muy honrado si la cantas conmigo Venga Vamos Este... A ver si se saben los piratas No, sí Este... Eh... Perdón Vamos Ya es un clásico Una cosa preciosa Así como este... Así como la hacemos en otro... En rap En rap Ahora es rap con el maestro Juevas Pero todos vamos a cantarla, sale Por favor Tirno Tarra En rap Otra Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás habrá quien separe Amor De tu amor al mío Porque Si adorarte a mi cielo Que el amor mío Pide y pide Y pide tu perdón Si tú sabes que te quiero con todo el corazón Si Sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres la de tú De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Me encargo a mis amuseas Con un poco de amor 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 Que es todo lo que hacía Que es todo lo que hacía Mi pobre corazón Mi pobre corazón Mi pobre corazón Espérame déjame revisar Yo aquí tengo la de Rosy Y la mía Creo que ahí está también la mía Si podemos Puta madre Está todo lleno Pero podemos hacer un espacio Todo lleno de eventos sociales Todo lleno de COVID Presentamos siempre a los Piratas del Borrero Pero hay que decir sus nombres Entonces mira En el piano Tenemos a mi querido Carlitos Fuentes ¡Bravo! Esas manos mágicas Y sonríele a la cámara Porque te están viendo En todo el mundo A lo mejor Mándale eso a la chata En la guitarra Y requinto En su director El maestro Oscar Aguilde ¡Óscar! Y el chacal De este grupo El maestro Fernando Noriega Que hoy están las percusiones Maravilloso Pero siempre toca la batería Yo le pido a la producción Que adapte un juego Para que el chacal Nos acabe a todos En algún momento Ah sí Hay que hacer eso Eso está bonito El primero que la Si quieren de una vez No pues no sé No pues no sé No si lo que queremos Es que lo inventen Por eso Vení que lo inventaran ¿No? Carajo Mira Quieres seguir en el programa ¿Verdad? A ver Ricky Canta turra Vamos a cantar algo todos Bueno por eso Ya vi que le gustan Las canciones de Luis Miguel Esa que practicaba Le encantan Le encantan No ¿Qué quiere hacer maestro? Lo que usted quiera A ver Es su turno Mi hermano por favor Venga En vivo y a todo color Los piratas del bolero Los piratas del bolero Sí señor Inolvidable 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 En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños Y otros brazos extraños me estrechan Inolvidable 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 Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Inolvidable, inolvidable, inolvidable Inolvidable ¿Qué onda, aguantamos más o no? ¿Quiere la gente que aguantemos un poco más o no? Por lo menos una más, dicen Yo creo que sí Sí, se acaban de servir ahorita un tequilita, un cafecito Acabo de ver, acabo de ver Señora, siéntese con calma Ya nos pasamos de la hora, pero no importa ¿Qué se te ocurre para todos ponernos así? Pues mira, en este momento irme al California Dancing Club ¿Se acuerdan de ese? ¿Ustedes se acuerdan del California Dancing Club? ¿Lo abrieron ellos? ¿Lo abrieron ellos? ¿No seas así? ¿Puro chamaco? Pero ese lugar ya no existe, ¿o sí? Sí, ¿no? Ah, pues tú vives por ahí, Oscarito ¿Cómo que vives ahí? De ahorita está cerrado Vive ahí porque le encanta así, si está cerrado Como cerró, se metió a vivir ahí ¿Pero tú sabes que ese lugar, así como el Ángeles No dejaban chupar nada? No, 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 no venían alcohol Igualito No, hombre, aquí es pura dulce demencia Aquí se toma, no se chupa, señor Aquí es pura dulce demencia Dulce demencia Exactamente, dulce demencia Pues este, a ver, ¿qué se toma? No, pues tú traes otras montañas ¿Traes otras? Sí, claro Cántatela, ándale Tú eres el invitado especial Que está tan linda Es que, ¿sabes qué? La ensayé mucho No, hazla La de Montaner es de Montaner, ¿no? Hazla, la canta precioso Venga, venga, venga Pero sí la calabacé un poquito No, no, yo aquí te saco No, ahí te ayuda este Roca Ay, qué nervios Aquí podemos darle letra, hombre A ver, ándale Mira, aquí es una bohemia Mira, y aquí está Si te equivocas La gente ni se da cuenta Tranquila Ok ¿Qué letrita? No manches Está muy chiquita Otra vez, otra vez Sí, yo, yo, yo Ah, ¿verdad? Sí, yo fui la que Ahí se va el chacal, ¿eh? Les dije, les dije Que está Ay, ya, ya Ya le piqué A ver, venga Vamos a probar a mi memoria Sí, se puede ¿Ensayaste mucho? Cada mañana el sol Nos dio en la cara Al despertar Cada palabra que le pronuncié La hacía soñar No era raro verla en el jardín Corriendo tras de mí Y yo dejándome atrapar Sin duda Era feliz Era una buena idea Cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión Contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio De la seducción Y las peleas terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Y sentirá Porque el suspiro será por mí Porque el vacío Lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Y acariciar Era sencillo Era sencillo Era sencillo pasar el infierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Y sentirá Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Y acariciar Hago un poco desmadre con la letra Está bien, hombre Muy bonito Muy bonito, Adrián Como de que no Enredo, enredo, enredo Enredo, enredo, enredo Nada más a mí se me ocurre cantar algo de Montaner Sí, está maravilloso Al coque y a mí también se nos ocurrió alguna vez Y la cantábamos en el show, de veras O sea, ¿cuál cantábamos un popurrí? ¿Un popurrí? Esta, esta Cantábamos la otra Bonito, va por rú Quedó, maestro Bonito, va por rú ¿Va por rú? Así le decía un maestro de la escuela de música En lugar de decir Hagan un popurrí Háganse un popurrí Así que pues Ok Ya anoten los chatos Todo se aprende Qué bonito estar en Bohemia En casa Así que a toda la gente que está aquí No olvide pasar la voz Compartir si les gusta Eso Hagan por favor que más gente se reúna Que vean más los videos Nuestros mejores promotores son ustedes En sus redes sociales Y que activen la campanita Para que siempre les lleguen las notificaciones De cuando llegue un programa nuevo Que invitados nuevos Canciones nuevas Comentarios Que quieren escuchar Por favor Sí nos toquen la campana Aquí está bien fácil Y nos toquen la campana A ritmo de Bohemia Todos los comentarios Los va a leer así Nosotros Y toda la gente Yo también Y pues ya vemos Ah, que quieren esto Que esto No tiene mala onda nada más Que se encuere Carlos Se van a ir poniendo lo que quieran Porque si no tienen mala onda Los vamos a borrar Miren Si usted escribe algo feo Seguramente lo vamos a borrar Inmediato Así que no lo intente Ni pierdan tiempo Para que Igual se va a borrar Una buena vibra Recuerden que aquí se llama Ritmo de Bohemia Y mi compadre va a decir Cómo vamos a terminar esta noche A despedirnos Y también los piratas El bolero Recordando al jefe Don Marco A ver Siento tu mano fría correr Despacio sobre mi piel Y tu pecho en mi pecho Tu des, tu des Olvido reproches Que iba a ir Sigue, sigue, sigue Sigue esa parte Vente conmigo al huerto Que están las rosas Queriendo ver La promesa que ha roto Para volver Y así creer Lo que les conté Dije que te quería Dije que te quería Como a nada en el mundo Ojalá Que seguía sus pasos Caminar como un lobo en cel Que se vio a hogar Con la puerta abierta De pan en pan De pan en pan Que seguía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con dos cubiertos Y mi canción Y con sus flores En el jarrón En el jarrón Vuelvo a creer Vuelvo a creer Y andaré en la tierra Como un lucero Cruzando a Dios Dice Una casa pequeña Para los tres Sabes que te quiero Como a nadie en el mundo Que seguía sus pasos Su caminar como un lobo en cel Desde mi hogar Desde mi hogar Con la puerta abierta De pan en pan De pan en pan Que seguía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con dos cubiertos Y mi canción Y con sus flores En el jarrón Y a nombre de Ricardo Caballero Y mi querida Rosy Arango La nueva reina Gracias Mi querido Rodrigo Cuevas Roca Cuevas Gracias Los piratas del bolero Ergo Fins Agradecemos mucho La presencia De mi querido Adrián Cue Muchas gracias Gracias hermano Te queremos mucho Canta muy bonito Muchas gracias Te felicitamos Y ojalá regreses Algún día con nosotros Me inviten cuando quieran Yo aquí estoy Claro que sí Buenas noches a todos Y a nombre de Rey El bolero ¡Vuelvo a la demonia! Muchas gracias Ahí nomás Recuerden Compartan Estamos en A Ritmo De la Boda Mía ¡Salud! Quiero abrazarte Tanto con mis sentidos Con tanto amor Que no haya más sonido Que el de mi voz Y tu cuerpo en el vivo A continuo Así me lo vas a eso Y andaré en la tierra Como un lucero Buscando a Dios Tendrás que regazo Mi comprensión Y una casa como esta Para los dos Sabes que los quiero ¡Vamos! Como un ave en un mundo Que seguía sus pasos Su caminar Como un lorense Donde se vio acá con la puerta abierta De par en par De par en par Que seguía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con dos cubiertos Y mi canción Y con sus flores Y con sus flores ¿Son pescadores? ¿Son pescadores? ¡Ja, ja, ja! ¡Y nájar! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! CC por Antarctica Films Argentina